¿Qué más me han expulsado? Todos los problemas, los que vienen sucediendo es que la institución soy responsable de hoy. ¿Cómo le toma usted de su conclusión? Bueno, pues una venganza, ¿no? Una venganza que siempre nos hicieron en tiempos de Mucho Rey Rojas, nos hicieron igualitito. Me recordarán que vino Humberto Venegas, etc., etc., empezaron el abuso de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Junto a su persona también han sido expulsados tres trabajadores más. Sí, porque según ellos nos echan la culpa de que no han pagado el sueldo y salarios el día 30. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho una denuncia por presunto, digamos, de colusión o, en todo caso, diríamos, corrupción. ¿Ustedes recuerdan que el señor Neptalí Briseño dijo que había un déficit de 9 millones en el mes de septiembre? Si ustedes recuerdan, hay también un medio de comunicación. Después dijo que se han llevado 2.5 millones en cheques. Toda esa situación, como el sindicato no se ha pronunciado frente a esa situación, hemos tenido que hacer nosotros una denuncia penal para que el Ministerio Público haga las investigaciones si, de ser cierto, alguien está tapando toda esta situación o es mentira. Con los 9 millones, él hace un pacto de 190 soles para todos los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, si ha habido un fisuramiento económico, que todos lo conocen técnicamente, de que eso traía consecuencias para el 2019, ¿cómo es que pactó 190 soles? ¿O es que el señor, presuntamente, Neptalí Briseño, ha mentido a la población, ¿no es cierto? ¿Por qué le dijo? Porque ya Río Santa Caudolosa ya no existía en ese momento. ¿No es cierto? Entonces se han hecho, a decir, el muerto está enterrado, ahora podemos decir lo que queremos. Y eso no ha dicho nadie, ni siquiera el Ministerio Público lo ha tomado de oficio, esa denuncia, porque es grave decir que hay un déficit de 9 millones, señores. ¿Hay un direcionamiento, entonces, para apoyar a esta dirigencia que están asumiendo? No, es apoyar, más bien, ellos no dicen nada. Ahora, que no nos extrañen que los sueldos salarios no nos vienen pagando, miren, retrasados, y ahora quieren echarnos la culpa, que por culpa de esta denuncia que hemos hecho, no nos pagan. Y eso es una gran mentira, porque yo le pregunto, ¿qué tiene que ver, señor, una denuncia contra el señor Neptalí Briseño y lo que sale responsable es que no paguen una planilla? Eso no tiene nada que ver, señores. Es una cosa absurda. ¿Qué le diríamos nosotros sobre...? ¿Qué medidas van a tomar ustedes, por ejemplo, con esta cuestión? Bueno, pues mira, nosotros automáticamente con esta nueva gestión es una situación muy difícil, lo que viene sucediendo, y sabiendo de que los dirigentes no dicen nada, no se manifiestan nada, entonces lo que queremos es que, porque somos parte del pueblo, y ustedes como medio de comunicación pagan un tributo, y no es posible que el alcalde, el transalcalde venga y diga, oye, hay un visuramiento económico, hay un visuramiento económico, hay debes, hay debes. Entonces, todos los tributos que pagan, ¿a dónde va ese dinero? ¿No es cierto? Gracias. 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 Gracias.